Hola amigos, aquí traiéndoles un video pequeño es esta parte de acá, se abrió porque se puso plomería, estación de seque house, le voy a poner papel y estaco a esa casa también como ven estoy haciendo este encementado les quiero mostrar como lo voy a hacer, este terminado es diferente se le llama lavado, se le echa de un químico cuando se afina se le echa un químico y el siguiente día se quita con la manguera y ya queda así arenosito como usan un sandfinish, le llaman a este acabado, diferente tiene otro nombre en inglés pero este es un estado casi así como el sandfinish pero este es un parche, nomás lo que se está haciendo el químico es caro entonces vamos a tratar de igualarlo y les voy a mostrar más o menos como yo lo hago, cada quien trabaja diferente yo tengo un estilo y pues los clientes han quedado satisfechos y cada quien tiene su estilo de trabajar pues les voy a mostrar como hacer este terminado se va a ver siempre la la reparación no va a quedar porque es una como un pedacito que se está reparando se va a ver pero el terminado va a quedar igual y pues a ver si les muestro un video despuesito para este estaco que voy a hacer también aquí acabo de terminar este cemento no lo grabé porque este no tiene terminado este cemento solamente es rústico porque se le va a poner tile tile encima todo esto de acá pero tengo que poner papel a estas ventanas aquí tengo que hacer un papel a modo de que pase inspección un papel bien puesto para estaco se lo voy a grabar para parece que subí un video así pero les voy a grabar este de las ventanas despuesito para subirlo para explicarlo más o menos como es que va el sistema de la puesta de papel pero por ahora este video solo quiero enfocarme en este pedacito porque es un acabado diferente y les voy a enseñar más o menos como lo hago yo para que quede bien ok como ven aquí siempre lleva su metal todo todo lleva metal y siempre hay que hay que pasar esta la herramienta que les digo de las orillas y en este caso hay que pasarlo en otros lados en esta orilla de acá también porque siempre se va a abrir si no lo pasas de todos modos aquí se va a abrir entonces hay que pasarlo se levanta de arriba y ahí se levanta de regreso de regreso aquí de este lado pues también hay que pasarlo para para que quede bonito esto también solo allí ya en la parte pegada allí a la grada pues no necesita eso así queda allá no necesita pasarla porque nadie quiere ver una una abertura allí a lo largo de la grada entonces siempre hay que seguirle simplemente acá en la orilla no más ahí todavía está húmedo hay que esperar que seque un poco más pero así se va quedando hay que esperar que seque este tiene que secar algo algo bastante porque para darle un terminado fino y después hay que darle una floteadita con esta herramienta que la venden en un tipo miren es una flota verde que es no es como las otras rojas es diferente esta sirve para sacarle la arenita al cemento y queda queda ya el terminado ahí les voy a ir mostrando como va ok no se fue mucho solo se fueron dos carretilladas y media se fue en esas tres carretilladas digamos y el mismo proceso de siempre hay que usar el material este que se llama 50-50 que trae arena con cemento revuelto allá y el portland cemento que es este ahí lo ven portland cemento este es el material que uso yo sale más barato también porque un scoop vale 30 dólares cemento vale 10 con dos bolsas y un scoop son 50 dólares que se gasta y este si se baja un tipo a comprar puras bolsitas para gastar en este pedacito unas 15 20 bolsas bolsitas y cada bolsita que cuesta 5 dólares 6 dólares siempre dale cara y si hay que andar jalando el montón de bolsitas no es solo una máquina hecha el scoop de arena y se trae ok ya el ratito les voy a grabar otro poquito también del proceso de cómo ir a hacer el terminado no es así no 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 sólo así que porque Hay que esperar que seque, ahí ya está terminado el cemento, pero no. Hay que esperar que seque para hacer el terminado que tiene el otro. Pero ahí va. Mientras tanto, creo que voy a empezar el papel en la ventana. Les voy a mostrar cómo se hace el terminado. Está haciendo un sol tremendo. Con esta herramienta, pues esponjita, solo hay que sacarle la arenita nomás. Porque el acabado que tiene es este de acá, que es como arenoso. Es lavado, pero en este caso es un parche nomás. Solo hay que hacer lo que quede arenoso. Listo. Como está en fin. Y ahí va quedando, ¿verdad? Después se le pasa a la escoba. Espera cuando está más seco. Solo para quitarle la arena más grande de encima. Pero el acabado ya quedó igual al del driveway. Todos tienen sus diferentes técnicas, pues esto es lo que yo ocupo para terminar lo que yo hago siempre. Así lo hago. Y se va quedando. Tiene que estar ya casi secando ya en la parte de arriba para que quede. Porque si lo pasa aguado, no queda. O sea, quedaría demasiado rústico. Entonces aquí va quedando más lisa. Ahí va. Esta es parte de acá y va. Ahí está quedando ya terminado ya. No quedan rayones. Con esto se borran los rayones. Queda lente. Ya esta parte de allá como que ya le está saliendo mucha arena. Hay que dejarla secar más. Hay que dejarla secar más. Esta parte de acá hay que dejarla secar más. Hay que... Vamos a darle otra pasadita más con la llana para que quede más lisa. Esta parte de acá no más. Ya lo de allá ya viene terminado. Hay que dejarla secar más. Para pasarle la esponja. Tiene, tiene su punto. Tiene la hora de su punto para poderle pasar la esponja a esto. La esponja. 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 Y ya está. Todavía le falta que secar un poquito al final. La escoba se pasa hasta que ya está bien seco. Porque para que no queden las líneas de la escoba. Solo para la escoba y solo para que saque la arena que está floja. La arena que está más grande. Y ya queda del diseño del mismo. Y ya queda del diseño del centro. Ya, solo... Estamos en la grasa. Esta temprana como la 1 antes de ir. Muy como la 4. Ya está bien seco. Eso lo voy a escobiar. Solo quitarle la arena nomás Y ya va a quedar Ya queda terminado Pues ahí Hasta ahí les dejo este video Más despuesito, pues a verles, les grabo otro Ok, gracias Ay disculpen la mala calidad Pues yo solo, yo ando trabajando Pues si Yo solo ando grabando Pues si Les sirven un poquito aunque sea Mis videos para Ayudarles en algo Pues en sus quehaceres de Construcción O personas que van iniciando construcción Aprenden un poquito, ya con eso estoy agradecido Gracias Y Y pues Hasta luego, cuídense